Yo sé bien que aunque pasó tanto tiempo Si quizás te vuelvo a ver me estremezco Yo sé bien que aunque pasó tantos años Eres tú mi más bonito recuerdo Me han contado que volviste a mi pueblo Que caminas solitario y callado Y que solo vives de los recuerdos De este amor que te dejó ilusionado ¿Sabes qué? Tú también fuiste mi primer amor Tú también fuiste la primera ilusión que entró a mi vida Pero marchaste y todo se acabó Y las palabras que decías se marchó a mí y me dolían Hoy que regresas con mil ganas de amar No has olvidado que nos dimos ayer tanta ternura Vuelve mi amor que yo te quiero besar Vuelve mi vida yo prometo adorarte mi dulzura Que yo te voy a querer Te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tú eres mi sol Eres mi pasión Eres mi pasión Te quiero mi amor Quiereme, bésame, amame otra vez Mi mame, quiéreme, bésame otra vez Quiéreme, bésame, amame otra vez Mi mame, quiéreme, bésame otra vez Ay, corazoncito, ya no me duelas más Titán Productions, sentimiento Hoy que regresas con mil ganas de amar No has olvidado que nos dimos ayer tanta ternura Vuelve mi amor que yo te quiero besar Vuelve mi vida, yo prometo adorarte mi dulzura Que yo te voy a querer, te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tú eres mi sol, eres mi pasión Te quiero mi amor Que yo te voy a querer, te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tú eres mi sol, eres mi pasión Te quiero mi amor Quiéreme, bésame, amame otra vez Mi mame, quiéreme, bésame otra vez Quiéreme, bésame, amame otra vez Mi mame, quiéreme, bésame otra vez Mi mame, quiéreme, bésame otra vez Bebe, bésame otra vez